No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Algo que mata a la muerte no se compra con nada. Acá estamos, acá estamos, estamos solos. Al iniciar el corte y poder comenzar el acto en apoyo a nuestros hermanos y hermanas que están de pie cortando un paso a la minera o cisco. Acá estamos, estamos solos. Y acá seguiremos estando siempre, luchando para cuidar nuestra tierra. Acá estamos, cada vez más fuertes. Acá estamos solos, contra mí, las armas, acentas. Y acá nos sentimos, nosotros os da convivir a hacer más. Vamos con lo que estamos solos. La matrínia no se toca 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 En el lugar del corte, nosotros, los pueblos autoconvocados de pie, decimos, exigimos al gobernador doctor Luis B. de Herrera la anulación inmediata del convenio firmado entre Osisco y el gobierno provincial para la explotación y exploración de Fiamatina. La pueblada en el corte y a Campe Pacífico en el Alto Carrizal permanecerá hasta que dicho convenio se anule. Frente a una posible orden de desalojo del corte, responsabilizamos al gobernador de La Rioja, Peder Herrera, y al gobierno nacional de cualquier accionar represivo de las fuerzas de seguridad que intente ejercerse en contra del pueblo que ha dado muestras para agentes de firmeza y respeto. Esta es la jornada nacional de lucha por el Fiamatina. Hoy desde Buenos Aires, así como desde Córdoba, Tucumán, Chaco, Misiones, Mendoza, Esquel, se están movilizando las asambleas por el No a la Mina para dar apoyo a nuestros hermanos que están de pie y seguirán de pie. Bueno, buenas tardes, bueno, desde acá, desde los 10 de esta mañana, estamos diciendo por lo visto, o sea, el pueblo argentino presente y basta. Este basta imparable que están haciendo acá en nuestra tierra y del que todos los argentinos nos estamos haciendo responsables. De la defensa de nuestro territorio y de nuestra agua, que es por lo que estamos acá. Cada vez se suma más gente, cada vez estamos, y esto es fundamental. Estamos exigiendo a nuestro gobernador B. Berenjera la derogación o la anulación del convenio firmado con los E. Comune Incorporation, la empresa minera que se da el derecho de hacer listas negras de nosotros para tirarnos de agresivos o de protagonistas o de cabecillas de la lucha. Esta minera, como en la época, en la tristeza de los 70, el que firma y el que es quien sí y quien no. Este gobernador, traidor y entreguista, del que nos expuso todos los chocanos de pie, pidiendo la anulación de este convenio, pero también exigiendo a nivel nacional la derogación de las leyes mineras de los 90. Necesitamos defender nuestra fuente de agua y nuestro lugar en el mundo y es que estamos haciendo. Dejaren claros que el 75% del agua que consume el pueblo argentino es abastecida por estas montañas que pretenden ser voladas y las que estamos defendiendo, y las que el pueblo samatilense y chivesiteño ahora ha decidido cruzo de encender. Estamos juntos ahora y es una gran alegría. El pueblo argentino despierte, es una gran alegría. Desde acá los vienen con la mina. En Colón, que van con ocho, decimos nosotros. Estamos saludando al pueblo argentino y agradeciéndoles por haber resultado. Gracias. ¡Muchas gracias! 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 Queremos resaltar que desde la Asamblea de Buenos Aires No a la Mina y desde el Movimiento No a la Mina estamos exigiendo una ley nacional que prohíba la minería contaminante, asilo abierto, nuclear y radioactiva en todo el territorio nacional. Por la derogación del Código Minero de Leyes sancionado en el 97 por unanimidad de un Congreso que ya bastante nos dejó, ratificadas en 2004 porque se realice ya el inventario de glaciares porque hay un veto silencioso nuevamente a la ley de glaciares sancionada en septiembre de 2010 por presión de las Asambleas y Organizaciones Sociales de todo el país. Una vez más, no se cumple, no se respeta esta ley que no es más ni menos que la preservación de nuestras fuentes de agua pura que son las fábricas de agua pura y son los glaciares. Sin agua no hay vida, por eso decimos que el agua y la vida no se negocian. Pachamama 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 y quita las alternativas bajo discursos, por supuesto, de que trae progreso, de que son los sueldos más altos, etcétera, que frente a la muerte y a la contaminación no resisten el mínimo análisis realmente. No negamos, por supuesto, todos los derivados de la minería, pero sí sostenemos que el reciclado hoy, con lo transcurrido históricamente, industrialmente en el mundo, puede apuntarse a un reciclado y fundamentalmente sostener una economía que no contamine. Y que, como lo ha hecho el gobierno, declaran un no a la contaminación, entonces que los informes de impacto ambiental sean fidedignos. Cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, de este pequeño rincón de nuestro país, lo único que podemos hacer es no quedarnos en brazos cruzados, acompañamos a toda la comunidad de Chilecito, a toda la comunidad de Elfamatina, estamos con ellos, vamos a seguir acompañándolos porque entendemos que es el lugar del ciudadano que hoy, más allá de que estemos en vacaciones o no, es el momento de seguir luchando todos los argentinos juntos y unidos. Esto es lo que les pasa a los muchachos en Elfamatina, en Chilecito, mañana nos puede tocar a cualquiera.